Desde aquí lo primero es expresar nuestras condolencias para Lourdes Flores Nano y vamos a ver qué está sucediendo en los exteriores de su vivienda. Vamos a enlazarnos en vivo con Marían Jauregui. Marían, buenos días. Marichel, buenos días. Romina, buenos días. A esta hora de la mañana hay bastante calma aquí en esta vivienda del distrito de San Isidro. Estamos exactamente en la cuadra 11 de la avenida Guardia Civil y este es el edificio donde en horas de la madrugada falleció el padre de la ex lideresa del Partido Popular Cristiano, la doctora Lourdes Flores. Su padre de 83 años vivía en un departamento del segundo piso. Nosotros hemos podido observar durante la madrugada que hemos permanecido aquí gran cantidad de familiares que han llegado para expresar el pésame a los familiares que se encontraban al interior del departamento. Hemos visto bastante movimiento de personas que ingresaban. También hemos podido ver la carroza fúnebre que llegó aproximadamente a las 2 y media, 3 de la mañana para llevar el cuerpo hacia el crematorio. Lo que nosotros pudimos conversar con el doctor de cabecera de la familia Flores Nano es que todo se va a realizar en privado por pedido expreso de la doctora Flores. Es ella quien ha determinado que su padre va a ser velado en esta vivienda que es justamente la casa donde ella vive en este mismo distrito. Además nos han informado, esta es la vivienda, aquí justo estamos viendo el frontis, nos han informado que luego el cuerpo va a ser cremado y toda esta ceremonia va a ser realizada en privado. Ha pedido que la prensa respete este dolor que ella está pasando. Cuando nosotros lo comprendemos, por supuesto, estamos aquí para informarles y a la espera de cualquier otro detalle. Sí, María, por supuesto, entendemos que la familia va a querer mantener todo en reserva. Eso es lo que ha ocurrido durante la madrugada, pero a medida que pasen las horas, nosotros vamos a ver seguramente a varios personajes políticos que van a llegar a saludar a Lourdes Flores, a darle sus condolencias. Y son ellos quienes seguramente nos van a dar algunas palabras y nos podrán comentar cuál es el ánimo que imaginamos ya, cómo es para Lourdes Flores Nano una situación tan difícil y por lo que comentabas tú también en el informe, la cercanía que mantenía con su padre. Así es, el mismo doctor nos ha informado que si bien la doctora se encuentra dolida, se encuentra fuerte a pesar de esto porque ella siente que ha cumplido como hija acompañando a su padre en estos días difíciles, estos últimos 30 días en los que su enfermedad empeoró. Además, nos ha dicho que ella se encuentra tranquila a pesar de la noticia, pero la visita de sus amigos, de personajes de la política que han compartido con ella, seguramente le harán muy bien sintiendo este apoyo. Por supuesto que sí, María, nosotros vamos a permanecer a la expectativa de lo que transcurre en las próximas horas, así que nos enlazamos en cualquier momento contigo. Muchísimas gracias. A ti, Marisela, buenos días. 6 y 2, tenemos más información, Romina.